Música Que tal amigos, bienvenidos sean a otro video mas de este, de esta saga, de esta historia, de esta leyenda del ranchero espacial rayo que capturaba a Slimes Y pues vendía su popita para sacar mucho, mucha pastita, mucho dinero Así que aquí estamos chicos de vuelta, aquí en la aventura, en Slime Rancher El día de hoy chicos, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en el episodio anterior Estábamos consiguiendo toda el agüita sagrada para poder poner estas zonas bastante, bastante guapas Con todo el tema de que salga la lucecita, la magia y la diversión Vean aquí hay estos derviches tornaditos, aquí hay bastante, bastante movidita Aquí creo que hay zona de comidita, cuballas Y vean estos, estos como destellos, que bonito, que bonito chicos, que bonito se ve toda esta zona Ahora, vamos a continuar con esto porque me apetece bastante chicos, que logremos pues liberar toda la zona Para que todo esté de color bonito y hermoso, sensual, coqueto, como debe ser chicos Tenemos que llevarnos a los mosaicos, tenemos que ponerlos en casa También tenemos que, tenemos que ver si podemos conseguir otro slime más Y desbloquear la zona de los derviches Así que ya traigo, ya traigo los plorts necesarios para los derviches Así que vamos a ver donde se encuentran, donde se encuentran esos objetos Ahora por aquí, aquí podemos poner agua, ¿podríamos llegar hasta acá a poner agua? No, aquí no se pone agua, ¿sí? No, no estoy, estoy loco chicos, ahí no se pone agua A ver, por allá estoy viendo movidas, pero nada más A ver, vamos a seguir por acá Y vamos a buscar donde está la zona chicos La zona que nos hace falta A ver, vamos a bajar por aquí Aquí hay una cajita, ahí hay un slime gordete Aquí falta agua, aquí falta agüita ¿Dónde está la zona para ponerlo? No lo sé Vamos a darle aquí una pequeña vuelta, una buena checada chicos Porque tenemos que encontrar donde se colocan los demás plorts Para poder activar estas movidas Así que, pues, creo que lo mejor va a ser Ojo que tenemos aquí ya tema solar A ver, voy a subir tantito por aquí ¿Esto qué es? Esto no es nada Aquí tampoco Por aquí esto se ve... Se ve que afuera hay un evento solar, ¿eh? Hay sol afuera del peligroso Vamos a avanzar por aquí a ver si encontramos Una zona donde vayan estas estatuas de slime chicos Porque necesitamos encontrarlas Hay que tener cuidado porque, como les digo Aquí están las llamaradas solares Y están a tope de power Y eso nos puede perjudicar un poco la movida Vean cómo van cayendo Por todos lados Vamos a ver, vamos a salir con cuidado Vamos a buscar por aquí a ver si encontramos La zona sin que nos muramos Sin que fallezcamos a causa del sol A ver, vamos por aquí Vean ese del biche de roca Se ve guapo, ¿eh? Ahora por aquí Vamos a ir buscando, chicos ¿Dónde? Aquí está uno que activamos Sí Posiblemente sea arriba otro Vamos a seguir buscando A ver, por aquí Este se activó Vamos a ver si encontramos otro por acá arriba Vamos a tratar de subir Pero creo que no voy a poder llegar tan arriba ¿O sí? Vamos a tratar de subir con cariño Vamos aquí Subimos Ahí está, ya estamos arriba Ahora por acá Cuidado con las bolas de fuego Ya sabemos que son bastante, bastante problemáticas A ver Estoy buscando, estoy buscando Dónde estaría el otro La otra estatua Pensé que acá arriba podría estar, chicos Pero no lo veo Vean, aquí está esta toma de agua Ya se calmó esto Ya Tenemos, yo creo que también tenemos que regresar a nuestro rancho A dormir Si no, nos va a pasar lo de la otra vez A ver si podemos Alcanzar una zona Y a ver si por acá arriba está Vean, ahí está Ahí hay un gordo, eh Ahí hay un gordo de cristal Lo estoy viendo en este momento Vean Desde aquí lo estoy viendo Ahí hay un gordo de cristal, eh Vamos a explorar por aquí un poco más Ya me apetece volver, eh Ya tengo ganas de volver al rancho, chicos Porque Creo que en el rancho Ya podemos hacer varias movidas Pero no me quiero ir de aquí Sin poder terminar de explorar Y revisar algunas cosas A ver, estamos aquí en la parte más alta Y no veo las estatuas No las estoy viendo ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No lo sé No lo sé, chicos No lo sé No tengo ni idea A ver, por acá arriba se alcanza a ver algo Pues no Aquí hay otra planta donde podríamos colocar Creo que por ahí hay una vainita A ver, vamos a tratar de subir por aquí A ver si podemos Sube, 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 sube Y no llego tan alto ¿Por qué no llego tan alto? No lo sé, chicos No lo sé Igual podemos volar para allá Y luego para allá A ver, vamos a tratar de hacerlo Vamos aquí a aplicar el vuelo Vamos volando, vamos volando Y ya llegamos Estamos aquí súper alto En la parte más alta, diría yo De esta zonita Vamos a ver si por acá encontramos Algo que valga la pena Pero no lo sé, chicos No lo sé Desconozco mucho Si encontremos por acá Algo que valga la pena Vamos a ver Brincando, brincando Subiendo y subiendo Ven, por allá veo una luz, eh Ahí está la fuente de agua Ya la encontramos Está arriba Está arriba, eh Desde aquí arriba Alcanzamos a ver Y ahí está el gordete Ahí está el gordete Vale, ya encontramos Entonces ya encontramos A un gordete Vamos a ver aquí el mapa No me lo da tal cual Pero ahí está un gordito, eh Por allá también Podremos explorar un poco Vamos a ver por acá A ver si encontramos Algo que valga la pena Vamos a volar por acá Vamos a venir por esta zona Y vamos a revisar Con cuidado No me voy a caer yo Porque si no Voy a tener que volver a subir Todo este camino Y que flojera subir Vean, ahí está Ese ya lo activamos, ¿no? Aquí hay otro Aquí está el otro ¿Ya lo vieron? Ahí está la fuente A ver, vamos a bajar por aquí Que aquí está el otro Aquí está Lo encontramos, chicos Lo encontramos Lo colocamos Y listo Ya tenemos dos Nos falta uno más Creo, son tres o cuatro No me acuerdo, chicos Creo que son tres o cuatro A ver, vamos a ver por aquí Si de casualidad no vemos algo No, con cuidado Con cuidado A ver, ahí veo algo ¿Qué es eso? No lo sé Ahorita lo revisamos Vamos por acá primero Vamos a ver si por esta zona Encontramos Encontramos tesoro Aquí hay un letrero de H Que estaba escondido A ver, ¿qué dice por acá este? Que vista para mirar el mar de arena Allá afuera, ¿no? He explorado cada esquina del desierto Y donde quiera que veo La arena se estira por el horizonte Te hace preguntarte ¿Dónde demonios está la lejana, lejana planera? Pues te encuentras Cuidado Cuando el mar slime No aparece por ningún lado Bueno, se puso un poco filosófico este crack Ahora por acá No veo mucho Por acá arribita Hay que ver Todos los rincones A ver si encontramos algo Aquí hay un par de slimes Por acá Por acá Nada A ver, sigamos avanzando Dándole la vuelta Aquí está la zona De el jardín Ojo con esto Porque esto brilla así Ah, es que ya están activados dos Nos faltan activar otro más Pero, ¿dónde está, chicos? ¿Dónde está el que nos falta? ¿Por qué está escondido? No lo sé ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vamos a ver Vamos a buscar por acá arriba Yo creo que igual Ahí está arriba Ya lo vi Creo que es ese que está allá arriba Tenemos que subir ahí Así que vamos a tener que subir Vamos a ir subiendo aquí poco a poco Ahora de aquí Yo creo que podemos subir por Derecha o izquierda No lo sé No creo que lleguemos allá arriba ¿O sí? ¿O por acá? A ver, vamos a probar Yo creo que por aquí Vamos, sube, 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 sube Eso Sí se pudo Ahora hay que esperar a que cargue esto tantito Ahora Podríamos volar Hacia Ven, ahí está la zona a la que quiero llegar Por aquí va a ser Muy complicado subir Vamos a tratar de hacerlo poco a poco Creo que desde aquí puedo lanzar el plort A ver, vamos a ver Uy No Fallé, fallé, fallé Ahí está, chicos Lo logré Ahí está Ya funcionó esto Ya funcionó el agua, chicos Lo logramos Perfecto Ya tenemos entonces el agua mágica Ahora lo que me preocupa es Que tengo que subir hasta acá Para poder llenarla ¿Dónde están las fuentes? Aquí abajo hay una fuente Podemos llenar esta Así que vamos a tomar aquí un poco de agua Vamos a meterle turbo Vamos a brincar aquí Ahí está el agua Vamos a buscar otra ¿Dónde está otra? Otra más, otra más ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo ¿Dónde está otra? A ver, por acá Por acá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Por favor ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están las semillas? No las veo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Toma Una más Y luego por acá Por acá hay otra Por acá hay otra más No, aquí ya no hay más Creo que aquí ya está muy lejos, ¿no? Aquí ya no llegaría No, pero bueno Ya tenemos entonces aquí más ¡Ojo! ¿Este qué bicho es, chicos? Tenemos un slime araña ¿Qué es esto? Tenemos otro slime nuevo Este no lo conocía Slime maraña Ok Está bonito, ¿eh? Es como de florecita A ver, mete para acá Crack Cuatro Tenemos uno más Cinco Aquí hay un montón de estos brillos Aquí tenemos el flor del maraña, ¿eh? A ver, los derviches Se pueden ir Tenemos un flor de maraña Acá hay otro flor de maraña Tenemos dos Si conseguimos más flor de maraña Igual y podemos Podríamos A ver, vamos a ver Me llevo esto Por aquí Quiero el flor, quiero el flor ¿Dónde están sus florts, amigos? Denme florts, por favor Quiero florts Muévanse Que se quiten, les digo No, 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 no ¡No te lo comas! Era mío Era mi flor, chicos Se lo comió Me falta, creo que un flort más, ¿eh? Creo que me falta un flort más No sé si por aquí debe andar Con tres ¿Serán tres los que necesitemos? No lo sé, chicos No lo sé La verdad, no lo sé Lo desconozco Pero vamos a ver Si con tres lo logramos Si no, pues les damos de comer A ver, vamos a ver rápidamente La Slimpedia Para ver qué Qué tiene este slime nuevo Que es el de maraña Y dice Gallina pintada Su favorito Y por acá Los riesgos Problemáticos Si no se alimenta bien En todo momento No solo puede hacer Túneles bajo tierra Para arrebatar la comida De florts Fuera de su corral Ojo que ese es peligroso Porque al parecer Tiene ahí Una habilidad Una habilidad Que es peligrosa, ¿eh? Eso no me agrada mucho, chicos Puede ser complicado tenerlo Ya estamos viendo Que no está tan sencillo, ¿eh? Estamos viendo que ya hay Bastantes slimes complicadetes Que nos van a liar Bastante, bastante La zonita Aquí también hay una toma de agua Aquí podemos colocarla Pero no voy a llegar De allá hasta acá Habría que ver Si por aquí hay una fuente ¿Dónde puede haber una fuente? No lo sé Pero aquí Aquí al parecer También hay Hay movida, chicos Hay movida de la rica Tenemos que Poner esto bonito Vamos a ver Si por acá encontramos Aquí hay gallinas No veo la fuente No sé si por acá arriba Recuerden que tenemos Que explorar Todos los rincones De este desierto Para poder saber Si Hay una fuente Escondida Podremos intentarlo Arriba Bueno, vamos a Primero A usar El flor de maraña Que encontramos Porque vean Aquí tenemos agua ¿Podremos llegar hasta allá? Si, yo creo que si, ¿eh? A ver Vamos a tratar De hacerlo Vamos a tratar De hacerlo Tomamos el agua Y corremos para allá ¿Ok? Venga, vamos ¿Listo? Ahí está Vámonos Corriendo, corriendo rápido Uh, corriendo, corriendo A toda velocidad Ahí, 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 ahí Ya me perdí Ya me perdí ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino, chicos? Ya me perdí No voy a llegar No voy a llegar Corre, 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 corre Rayo, corre No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego Sí llego, sí llego Llegué, llegué Llegué, llegué, chicos Llegué Ahí está, perfecto Ya pusimos el agua Entonces Y esta zona ya también está Liberada Perfecto Aquí hay un mar Aquí hay más marañitas Vente para acá, marañita ¿Por qué no? Florcito de maraña No hay por aquí Este va a dejar un plort, eh A ver, dame plort, dame plort ¿Dónde está? Exacto Tenemos plort más Tenemos más plort de maraña Perfecto Vámonos de aquí Ya dejamos esta zona también lista Ahora vamos a ver Si podemos colocar el plort de maraña Para desbloquear la otra zona Eso también estaría bastante, bastante guapo Ahí está un slime gordo, eh Estoy viendo un gordito por allá ¿Dónde está, señor gordo? Ah, puedo subir Aquí está un gordete Este gordete es el slime de... De maraña, ¿no? Este es el gordito maraña Señor maraña, ¿cómo está usted? Gracias por estar por acá ¿Qué nos dará? No lo sé, chicos Tenemos que revisar Ahí también hay una fuente, eh Ojo, ¿dónde estaba la fuente? ¿Aquí? No recuerdo dónde estaba la fuente Pero en esa dirección Ahí Ahí Hay otra planta más Tendríamos que buscar ¿Dónde estaba la fuente de agua por aquí, chicos? ¿Recuerdan? Yo no me acuerdo Yo, la verdad, no me acuerdo Dónde estaba la fuente de agua ¿Dónde está la fuente? Por favor, ¿dónde está la fuente? No sé dónde está la fuente, chicos En esta parte no sé Sé que la usamos Pero no recuerdo dónde Ah, aquí está la fuente Y hay que llegar hasta ¿Hasta dónde era? A ver, ya me perdí A ver, quiero ver dónde estaba la última Por allá estaba No sé en qué parte Ya la perdí No sé si tienen un logro o algo Pero, a ver, desde aquí se veía, ¿no? Vamos a ver dónde está Ahí está hasta el fondo Ahí al fondo Ok, entonces venimos por acá Y vamos hasta el fondo A ver si lo logramos A ver si lo logramos Ok, estamos listos Déjenme que agarre toda la energía suficiente Ahí salen, tenemos el agua Vámonos A correr Vamos a correr rápido por aquí Y es por allá, ¿eh? Recuerden que es por el otro lado Vamos, 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 vamos Si se puede, si se puede Vamos, vamos, vamos Tengo 13 segundos 13 segundos Ya llegamos Corre, rayo, corre, rayo Corre, 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 corre Vamos, 8 segundos 8 segundos 7, 6, 5 4, 3 Ahí está Agua, agua Ahí está, lo logramos, chicos Ahí está Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí lo logramos Ya pusimos esta zona también Aquí hay plantitas Aquí hay más de estos bichitos Cómanle bichitos, por favor Empáquenle a la comida Y listo Esta zona ya también está terminada Tenemos que ir ahora Ahora entonces En la otra dirección Vamos a salirnos de aquí Por aquí A ver aquí, aquí Aquí está, aquí está uno Ahí lo ponemos Ahí está Nos faltaría otro ¿Dónde está el otro, chicos? No lo sé Vamos a ver si por acá Encontramos otro No sé si por arriba Ahí con ese bicho No hemos visto Ahí creo que hay una, ¿eh? No, no, no Pensé que había una estatua ahí Pero no, era un cristal Que me estaba haciendo el lío Pensé que era Pero no era A ver, por acá Vamos a buscar Un poco más Volamos Y pues Creo que no, chicos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ah, caray No sé si Si irme Y regresar después O quedarme por acá, chicos No lo sé ¿Ustedes qué piensan? ¿Me quedo por acá? Yo creo que tenemos que regresar A nuestro rancho Porque nuestros amiguitos Ya deben estar ya Uf Van a estar Aquí, aquí Aquí está otro, chicos Aquí está otro Vale Aquí, pum Y nos falta uno más Uno más ¿Dónde estará? A ver, allá arriba ¿Cómo voy a llegar? No lo sé Vamos a ver Si hay forma Si hay pasito O algo Por aquí no veo nada Por aquí tampoco Lo más probable Que el camino sea por ahí, ¿eh? Tenemos que subir Vamos a tratar de subir por acá A ver si podemos llegar allá A la zona de arriba Me late que es por ahí, ¿eh? Creo que es por ahí, chicos Creo que es por ahí Mi conciencia dice que es por ahí A ver, vamos a brincar De aquí No creo que lleguemos Hasta allá arriba A ver, vamos a buscar La forma de poder subir Aquí vamos a llegar Aquí en esta zona Después yo creo que brincamos Ahí Subimos Y hacemos todo el lío, ¿no? Porque la fuente Yo creo que debe estar arriba Yo creo que la fuente Debe estar acá arriba No va a estar acá abajo Así que por aquí Vamos a subir Sube, sube, sube Sube, sube, sube Eso Ojo que se está empezando A liar otra vez con el fuego, ¿eh? Ya tenemos que irnos Para el rancho, chicos Estoy preocupado por el rancho Porque llevamos varios días Aquí explorando un poco Y todavía no encontramos De todo Así que Uy, cuidado Cuidado con el paso Cuidado por aquí Vale, por aquí Creo que no hay más movida Creo que podemos volar hacia allá Vamos a volar para allá Y luego De regreso Ya llegamos a esta zona Perfecto Ahí Hay una vaina Aquí ¿Esto qué es? Esto es una plantita Esto no me sirve Por aquí Ahí arriba está Ahí arriba veo luz, ¿eh? Ahí arriba veo luz A ver, aquí está Este gordete Tenemos que subir ahí Vamos a tratar de llegar A esa zona Así que vamos para allá Vamos, sube, 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 sube Perfecto Ya llegamos Y entonces Aquí está la fuente Aquí está la fuente Nos hace falta uno ¿Dónde está el otro El otro slime, chicos? No lo sé Pero aquí en la fuente Podría estar arriba Podría estar por aquí arriba Posiblemente No lo sé Cuidado con el fuego Tenemos que el fuego Es peligroso Vamos a subir aquí tantito Aquí está, chicos Ya lo encontré Ya lo encontramos Aquí está Aquí Y listo Ya está entonces Esto también Ahora ¿Dónde están las zonas Para el agua? Hay una aquí en el centro Yo creo que por aquí Así que Vamos a tomar El agua sagrada Y vamos a intentar Lo que les parece A ver, vente para acá Agüita Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos a bajar Y a correr Rápido, rápido Que por acá está la planta ¿No? ¿Dónde está? Aquí está Ahí Ahí está Uno Ahora necesitamos otro más ¿Dónde está el otro? Acá Acá debe estar Acá debe estar ¿Dónde está la plantita? No, no, no Aquí no estaba ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? No la encuentro ¿Dónde está? Que la he perdido Chicos Que la he perdido No la encuentro Creo que debe estar por acá A ver Vamos a revisar bien ¿Dónde está? Para poder activarla Ah, y aquí estaba Al lado del gordete Aquí está A ver Al lado del gordo Aquí está Recuerden chicos Que al lado del gordo Aquí está ¿Y la tercera dónde está? Debe de haber una tercera ¿No? Estoy seguro de que debe de haber Una tercera Y posiblemente Este por acá A ver Vamos a revisar Rápido Por acá Por acá Por acá ¿Dónde estará? ¿Dónde está escondida? No lo sé Tenemos que revisar ¿Dónde está? Acá está la otra Aquí está la tercera Vale, ya más o menos Vimos dónde están las tres Una está sencillo de llegar La otra no La otra está un poco Más complicada de llegar Así que vamos a subir Nuevamente Vamos a tomar el agua ¿Ok? Estamos listos chicos Uno más Uno más Nos hace falta uno más Vamos a ver Si podemos ponerlo Ahí está el agua Tenemos el agua sagrada Vamos por acá Aquí abajito Rápido Ahí está Tenemos uno más No sé si me alcanza Llegar al otro Vamos a ver Vamos, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre El otro está un poco lejos Ahí está Listo Creo que no sé si hay otro más No sé si hay otro más Creo que no No, ya estamos completos chicos Entonces lo hemos logrado Hemos ya desbloqueado las zonas Estas brillantes Para que crezcan las plantitas Aquí en el desierto Esto chicos lo logramos Así que pues yo me doy Por bien servido Traemos nuevo slime Traemos aquí Bueno tenemos aquí La gallina pintadita Que también nos funciona bien Así que pues vamos a volver A nuestro hogar dulce Hogar al rancho Porque tenemos que Llevamos mucho tiempo Explorando Y tenemos que regresar Porque tenemos que Revisar cómo están nuestros slimes Tengo miedo chicos De que se hayan puesto locos De que se hayan escapado De que haya explotado Nuestro rancho No lo sé chicos Tengo bastante miedo Pero vamos a tener que dejar El video del día de hoy Hasta aquí Si les gustó por favor Por favor denle un gran gran like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Que están en la descripción Y mi canal de Discord Donde pueden platicar conmigo Platicar con la banda Ahí podemos quedar para jugar Y pues que también Todos los días Estoy haciendo directos En mi canal de Twitch Así que nos vemos chicos En el próximo video De Slime Rancher Adiós ¡Suscríbete al canal!